Don Armando es conocido en redes sociales como el abuelito que vende dibujos, al ser captado en las calles ofreciendo sus obras en hoja de papel para su sustento en Guadalupe, Nuevo León. Su nombre completo es Armando Ramírez Obregón, nacido en San Luis Potosí, pero desde sus seis años llegó al municipio de Guadalupe, Nuevo León. Él contó lo siguiente, yo me considero de aquí porque llegué desde los seis años, aquí hice la primaria, secundaria y preparatoria. Luego me fui a México a estudiar artes, a la Esmeralda que es de Bellas Artes. Después de estudiar en Bellas Artes, se volvió restaurador en la Ciudad de México, en el barrio antiguo, a un lado del Zócalo. Yo restauraba las cúpulas de las iglesias por medio de patrimonio cultural, pero fue el 19 de septiembre de 1985 que se suscitó el terremoto que marcó la historia de México, cuando Don Armando decide volver a Monterrey y alejarse de los riesgos que se presentaban con esos temblores. Y así es como se reanuda su historia en la Sultana del Norte. Fue cuando hice el trabajo de escultura del fundador de Guadalupe, y ya me quedé, compré esta casita y aquí hice mi taller, aquí vivo y pinto, hago maquetas cuando me encargan un trabajo lo hago, esa es mi vida. Esa es su vida, la vida de un artista solitario como él se autonombró, pero en su casa lo acompañan sus cuadros, ya que utiliza el espacio de su sala, el comedor como galería en donde cuelga los numerosos cuadros que ha realizado, los cuales están a la venta. Don Armando, o como ahora es conocido el Abuelito Vende Dibujos, daba clases en la Casa de la Cultura del municipio de Guadalupe. Me gusta trabajar con los niños y con las niñas, de 5 años hasta 10 nada más, curso de arte infantil, he descubierto que los niños de aquí de Guadalupe tienen mucho talento. Por desgracia, la pandemia ha pausado estas clases, por lo que se ha detenido esa entrada monetaria, y esto mismo obligó a Don Armando a salir a las calles a vender dibujos en hoja de papel, actividad que lo hizo tendencia en redes sociales. Si usted desea apoyar, como muchas personas ya lo están haciendo, puede encontrar a este amigable pintor en su casa ubicada en la calle San Agustín número 330, Colonia Santa Clara en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.